Es amor Con el eco de mi ardiente corazón Si acaso duermes y en tu sueño escuchas El lípido sonar de mi canción Será la realidad de tu conciencia Si hablando en sueños me recuerdas con amor Cuando duermas en tu tranquilo lecho Yo seré de tu sueño el resplandor Tú eres el ángel de mi guarda mientras duermas Hoy dormida tu guardián soy yo Si acaso oyes que mi voz se apaga En un desmayo lánguido de amor Evocando tu nombre con ternura Te juraré eterna adoración Evocando tu nombre con ternura Te juraré eterna adoración Con cariño su penal Te juraré mi amor Eterna adoración Te bajaré las estrellas Y las pondré a tus pies Te juraré mi amor Eterna adoración Y cuando dormida estés Yo seré tu velador Te juraré mi amor Eterna adoración Es mi amor tan puro y limpio Yo te doy mi corazón Te juraré mi amor Eterna adoración Escúchame y voltea adentro Es mi súplica de amor Te juraré mi amor Yo te adoro y te venero Eterna adoración Tú eres mi oración Eterna adoración Por siempre haremos el amor Eterna adoración Y seré tu resplandor Eterna adoración Eterna adoración Eres tú mi rosa, rosa esplendorosa Eterna adoración Siempre tan maravillosa Eterna adoración Te daré toda la vida Eterna adoración Yo por siempre te tenderé Eterna adoración Te juraré mi amor Eterna adoración Te juraré mi amor Eterna adoración Eterna adoración Yerda adoración Te juraré mi amor Eterna adoración Eterna adoración Te juraré mi amor